En otras noticias, fallece a causa de enfermedades relacionadas al COVID-19 el reconocido periodista de Radio Corporación Gustavo Bermúdez, director del programa Impacto 540, ya como nos informa José Abraham Sánchez, sus restos ya descansan en el cementerio Sierra de Paz. La noche de este pasado martes, 26 de mayo del 2020, familiares del periodista de Radio Corporación, licenciado Gustavo Bermúdez Herrera, confirmaron su muerte tras permanecer varios días en un hospital capitalino por problemas respiratorios. El comunicador dirigía el programa 540 en dicha emisora. Además, se destacó en la defensa por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Fue uno de los periodistas más frontales en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. La agresión contra el periodismo independiente no viene solamente de un gobierno de izquierda, de un gobierno como el de los Ortega, o mejor dicho, el gobierno de los comandantes, tras el triunfo de la Revolución Sandinista, sino que también viene más allá. Entonces, el periodismo nacional tiene que escribir esa historia. Familiares del periodista denunciaron a través de la radiocorporación que en el acta de defunción que les entregaron decía que murió por insuficiencia respiratoria aguda y neumonía atípica grave, como suelen poner en la mayoría de constancia. Sin embargo, aseguraron que el médico les dijo que murió por COVID-19, pero que en el acta no podían ponerlo, así por órdenes del gobierno. Les voy a mandar el acta de defunción de mi papá, donde pusieron lo de la neumonía, pero que se haga público que el doctor sí me dijo a mí que era COVID, pero que por órdenes del gobierno ellos no podían poner COVID, pero confirmado. La partida del periodista deja un luto profundo en el periodismo independiente. Desde Acción 10 enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia doliente. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.